Con motivo del 62 aniversario de creados los comités de defensa de la revolución y siendo Granma la provincia sede de las actividades centrales por la fecha, en la comunidad guisera la nenita se agasajó a la organización que defiende los derechos ciudadanos desde el barrio. En esta concentración de pueblo, el montañoso municipio recibió la condición de vanguardia nacional al destacar, entre otros indicadores, en el movimiento de donaciones voluntarias de sangre, la vinculación de los cederistas a la producción de alimentos y la integración comunitaria para la prevención del delito, tareas que forman parte del quehacer cotidiano y que perdurarán en el tiempo. Seguiremos perfeccionando el trabajo con mejor vigilancia, combatividad y mayor cumplimiento de todas las tareas en el año que celebramos el 62 aniversario de nuestra organización. Con la convicción y la firme decisión de estar más unidos y más combativos defendiendo el socialismo. Continuaremos fortaleciendo la prevención y dando una batalla efectiva contra los delitos, las indisciplinas sociales, las ilegalidades. Potenciaremos en nuestras comunidades el apoyo a la producción de alimentos para nuestro pueblo. El acto estuvo presidido por Wilber Jerez, miembro del Comité Provincial del Partido, Janelis Tablada, del Comité Nacional de los CDRs y las autoridades de Guisa. Indistintamente, la presidencia entregó también reconocimientos a la comunidad Loma de Piedra por ser el Consejo Popular Vanguardia del municipio, así como al Ministerio del Interior y a los trabajadores de salud pública por la labor altruista en el empeño de preservar la vida de los guiseros. Además de este territorio del Plan Turquino, los municipios Yara, Cautocristo, Pilón y Niquero también son vanguardia nacional de los CDR, convirtiendo a Granma en la provincia con mayor número de territorios con esta condición. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.